Para introducir y contarle a la gente, vos sos fanático de Colón, ¿siempre fuiste fanático de Colón? Sí, del año 90, el primer partido que me acuerdo fue Colón 2 Atlético de África del Acero, del 4 de agosto del 90. El 4 de agosto del 90, ¿y por qué te acordás? Porque estaba en mi casa en un escritorio con una señora escuchando el partido, una radio a pila, ¿y te acordás de ese partido y después seguías todos los partidos? Sí, pero de ese año específicamente no me acuerdo mucho, ¿entendés? Sí, ¿y te acordás de qué año esta parte? ¿De los últimos cuántos? De 95 para 14. Es decir, que si yo te pregunto... Pero me acuerdo de la final del combate de 26 de junio, de 93, que lo escuché por radio porque estaba viviendo en aire y se encontró la luz. Claro, terminaste escuchándolo en la radio. Es decir, que si yo te pregunto, si te pregunto un resultado de Colón de los últimos 30 años, ¿vos te acordás de todos los resultados? Sí, sí. Y pero vos... La puedo, ¿eh? Sí, alguna puede ganar, sí. Pero vos, ¿vos los volvés a leer? No. ¿Los tenés anotados? No, no. Una vez, en 2014, me agarró la furia y el cuarto día lo hice en 2014, de 95 al 2014. ¡Qué fantástico! Escuchá, te vamos a poner a prueba. Vale. Te vamos a poner a prueba. Acá abrimos Google. ¿Vale querés arrancar vos o arranco yo? ¿Arranco yo? Bueno, yo te voy a arrancar fácil. Voy a arrancar fácil. No. Para comprobar tu memoria. Quiero que me digas cuál fue el resultado final en el partido en que Colón vuelve a la A en el noven... En la noventa y tres. En el noventa y tres. Noventa y cinco. Noventa y cinco. ¿Contra quién jugó? Al Martí de Tujuna. Primero en Cancha de Tucumán. Sí, en San Martín de Tucumán, en el noventa y cinco. San Martín de Tucumán, cero Colón uno. María Claudio Maldonado. San Martín de Tucumán, cero Colón uno. Uno, en Cancha de Tucumán. A ver, vamos a corroborar. Si es cierto. San Martín de Tucumán, cero Colón uno. Es cierto. Es cierto. Partido de vuelta. Colón tres, San Martín de Tucumán, cero Colón uno. Dos goles de miel, ángel a diez y una de pedo uriable. Dos goles de impacto. Diego de Tucumán, cero Salgado. Salgado. Es como abrir una computadora humana, ¿eh? Qué genio. ¿Tenés alguno para preguntar? Bueno, vos podés preguntar alguno contra River. Yo contra River le voy a preguntar, para que Peco me diga un resultado positivo. Resultado de River Colón, clausura noventa y siete. Colón sí, colón es uno. ¿Eso ya no esperaron un baile? Golón sí, golón es de Mácero, chalalegí y dos goles de Kit y al Cáticio. Diego de Vida, he hecho francesco. le estamos tirando fácil vamos fácil este te tiro a fundir torneo 95-96 torneo 95-96 si a pegás esta me muero colon estudiantes de apertura 95 apertura 95 la primera fecha estudiantes 0 colon 0 partió me gustaría que la gente vea porque abrí estudiantes 0 colon 0 estoy con la no se si se llega a ver ahí entonces es así sigo con el 95 sigo con el 95 mira tiré el mate sigo con el 95 dame la dame el resultado de Colón de de platense Colón año 95 un lunes 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 que maravilla 100%